Más caliente que nunca, la ola de calor que afecta a Europa ha llevado los termómetros a cifras históricas. Un anticiclón bautizado como Lucifer atraviesa actualmente la península provocando en particular una temperatura de 48.8 grados registrada el pasado miércoles en Sicilia, que podría corresponder a un récord en Europa. El sur se enfrenta a un calor intenso y graves incendios este verano, un fenómeno que se intensificará y agravará con el cambio climático según los científicos.